Unión empató con Godoy Cruz 0-0 en un partido que fue de trámite intenso como nos tiene acostumbrado a jugar el equipo del Kili González. Enfrente se encontró con equipo ordenado, defensivamente bien parado y por momentos el equipo terminó con el manejo de López Muñoz que tuvo un acertado partido. La verdad que mostró todas sus cualidades futbolísticas. Por momentos se constituyó mejor jugador de la cancha pero en el segundo tiempo creo que lo eclipsó también el gran trabajo de Kevin Senono y el correntino está pasando un gran momento futbolístico y fue una de las figuras de la cancha. Para mí fueron los dos destacados, sin duda, en uno y en otro con cualidades realmente muy importantes y los dos con la coincidencia del perfil zurdo. Unión no puede cerrar los partidos, hace el gasto, el despliegue de siempre quizás le está faltando un poquito de serenidad y de pausa, como lo dijo el Kili González al momento de llegar al área rival. Hay muchas aproximaciones pero le falta la serenidad y la tranquilidad que se requiere para tener situaciones claras. A tal punto que Unión hoy no tuvo situaciones claras, claras, frente al arco del Ruso Rodríguez que tuvo también una acertada noche. En definitiva, su unión tiene una racha positiva en cuanto a invictos con 10 partidos sin conocer la derrota, pero también hay que hablar que ese porcentaje de efectividad decae por todos los empates que ha alcanzado el Kili González desde que ha llegado a Santa Fe. Unión está en esa zona difícil, complicada, compleja, donde no puede despegar. Hoy tenía una muy buena chance pero no pudo lograrlo y sigue estando allí, enredado si se quiere, con los equipos que están por el mismo objetivo. Hay muchos equipos en muy pocos puntos de distancia y ahí está Unión también en esa situación. El lunes tendrá un rival con las mismas necesidades, que es este platense, quizás con distintas realidades desde el punto de vista futbolístico, desde el rendimiento. Unión está mejor posicionado, pero claro, con esta falencia de no poder obtener 3 puntos, una victoria que le den más tranquilidad. Platense, por lo contrario, se ha encontrado con una nueva derrota. Palermo está caminando por la cornisa y el lunes sabe que se juega el ex jugador de Boca la posibilidad de continuar siendo el técnico del Canamar. Pero volviendo al partido de Unión, Unión insistimos hizo el gasto para destacar en el equipo del Kili González. Creo que en la defensa no tuvo mayores inconvenientes. En la mitad de la cancha, Vanega fue de mayor a menor, que creo que es el tema que tiene que buscar el Kili González para encontrar el reemplazante ideal de Enzo Roldán, de quien se habla de una evolución en cuanto a su problema en la rodilla, pero que aún no se puede tener certeza si puede evitar la intervención quirúrgica por el problema que padece uno de sus meniscos, el volante rojiblanco. Será Vanega, será Tanda frente a Platense, qué va a pasar en el ataque. Hoy no tuvo un buen partido el juvenil Domina, quizás aparezca en escena Orsini para reemplazarlo, pero se plantean algunas dudas. Como así también la cuarta amonestación de Calderón. Pensando en el clásico, hoy el Kili González dejó entrever la posibilidad de que lo resguarde al chaqueño del próximo partido para poder contarlo frente a Colón el otro fin de semana. Unión dejó escapar una posibilidad, un empate, tantos empates por ahí, ya no suman tantos, pero bueno, si uno piensa en el objetivo final, quizás estos puntos después sí tengan su cotización, si se alcanza el objetivo de que todo busca Unión, de quedarse en la máxima categoría. Cero a cero, el resultado estuvo bien frente al Tomba.